Hoy vamos a iniciar otro video en las calles de El Salvador Estamos en el de Los Flores Estamos en el de Los Flores Estamos en el de Los Flores La noche ahora es... Vamos a ver el domingo 31 de marzo del año 2009 La hora son las 9 y media de la mañana En relación a las tendones A la chacra y el conductor del ferrocarril ¡Viva! ¡Viva! Esto es un атacráfico pero... ¡Viva! ¡Cuidada! Vamos a ir fila india, vamos a ir fila india, recuerden que hay unos hoyos donde no hay tapaderas, ojo con los hoyos, una sola fila hacia abajo, una sola fila, cuidado con los hoyos, vamos a ir, cuidado con los hoyos, vamos a ir, cuidado con los hoyos, ahí está viendo el rango de caminos de distra, vamos a ir, en la calle del Fusebar, la normal, siempre con precaución porque, como saben, los automovilistas no respetan a los, claro que todos los microbuseros, aquí están las tapaderas, no, la mayoría de dragantes no tienen tapaderas, se las han robado, solo por vender el hierro, lo hacen, yo me vine a este lado, más adelante me incorporo a mi traje, Siempre aquí con precaución, Allá van los compañeros de ciclistas, al otro lado, ni un dragante tienen las tapaderas, Ahora que se encuentran en el elevar del ejército, en el año 2000, key, ¡Gracias! 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 El boulevard del ejército Sale el vapor de Esta es la calle que va hacia el ex teleférico ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos Ya en Sollapango ¡Gracias! Estamos en Sollapango Esta es la entrada Tierra Morena Vamos a montar aquí ¡Gracias! 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 Esta escrita ¡Gracias! Estlasse venir a, eh? Está roto de viejo 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 Está roto de viejo